A través del Plan Nacional de Fiscalización que se lleva a cabo en todo el territorio nacional, funcionarios de seguridad del Estado Anzuátegui realizaron una inspección en comercios del municipio Anaco, logrando incautar más de 182 toneladas de alimentos destinadas a la venta con sobreprecio. Pues efectivamente al fondo de las pantallas pueden ver la gran cantidad de artículos de primera necesidad, la gran cantidad de insumos, de alimentos que han sido acaparados en estos almacenes. En esto tenemos aproximadamente 182 toneladas de comida, entre las que podemos ver arroz, azúcar, harina de trigo, harina de maíz, pasta corta, pasta larga, aceite. 182 toneladas desde septiembre, o sea se presume este acaparamiento porque este material fue adquirido por este personal en septiembre. Durante este procedimiento también se pudo decomisar artículos de aseo personal de producción nacional e importada, con facturación del mes de septiembre. Existen más de 12.000 cajas de artículos personales, de artículos de primera necesidad, tales como desodorantes, tales como máquinas de afeitar, preservativos, más de 3 millones de preservativos, más de 2 millones de toallas sanitarias, donde ahorita existe esa necesidad de crema dental, de bombillos, inclusive máquinas contadoras de dinero que fueron adquiridas en el mes de septiembre. Destacó Cabrera Romero que funcionarios de seguridad seguirán trabajando para garantizar las ventas de artículos a precios justos. Desde el Estado Anzuategui, Jesús Velázquez, Informativo Popular.